Y esto se basta en los Estados Unidos Y vamos las molas de Ciudad Hidalgo, mi conguita Por su estilo, por su acento, le dicen el colombiano Pero la raza ya sabe que ese compas pichuacano Trabajando allá en el pollo, en Atlanta y en Ohio Por su astucia, sus negocios, hay quien cree que es tacanoso Pero el compasito chavalo, es cabrón y desmadroso Uro, bus y luz, botón, mezcla de fresa y mafioso Mi negocio es muy derecho y compro peitos de ranas Soy socio de muchos bares, donde hay bandas y bucanas Vendo refrescos con hielo de kilo y de toneladas Vendo muerte pa' velorios y exorcismos pa' las ratas No hay masaje en los hoteles Pero solo pa' la damas Que puro pa' delante mi Magui Y puro florón y chacañada Es derecho en los checos, arriesgado pero serio Tiene un socio que es de Arabia y un cubano lo acompaña Lo distingue su sonrisa y lo noble en su mirada En Uruapan, en Morelia, con la conga se la pasa Ese tres de nueve hermanos, pura sangre a la granada Mi padre salió cabrón y cabrón a la manada Mi negocio es muy derecho y compro peitos de ranas Soy socio de muchos bares, donde hay bandas y bucanas Vendo refrescos con hielo de kilo y de toneladas Vendo muerte pa' velorios y exorcismos pa' las ratas No hay masaje en los hoteles Pero solo pa' la damas